Gracias a nuestro control, buenas noches, buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la escuela de la magia, un mega saludo para todo el mundo, en cualquier lugar donde quiera que se encuentre, buenos días, buenas tardes, en diferentes sitios del mundo, desde Colombia, a través de www.radiocronos.com.com, gracias a Sandra, gracias a Mario, a Mario le toca durísimo, se acuesta a la una de la mañana, mientras sube el programa a Youtube, si este programa le gusta, por favor, ya sabe que tiene que hacer ahí, cuando empiece el programa, entonces, bueno, una cortesía, si quiere, no hay ningún problema con eso, no va a perder nada, un saludo para toda la gente, bienvenidos, buenas noches. Ahora, entremos a temas de la magia, hay un tema que es difícil, en el ámbito mágico y es complicado, se llama las leyes de la magia, las leyes de la magia tienen que ver con esos principios que rigen el pensamiento y que rigen los elementos y elementales con los que se forma la magia. De todos los principios, el más complejo, difícil de entender y muy complicado de aplicar, pero es el más concreto que da los mejores resultados, es la ley del efecto invertido. Hemos hablado varias veces de este tema, pero hay muchos vacíos en la comprensión del mismo. Estos vacíos obedecen a la cantidad de información que hemos recibido y que ha sido un generador de pensamientos. Entonces hemos encontrado a través de la historia muchísimos motivadores que hablan, hay que pensar positivamente, hay que actuar positivamente, hay que pensar y creer positivamente, hasta hay que rezar positivamente. Bueno y eso, de ahí para adelante existe una cantidad de sinónimos, pero la magia es otra cosa. Comenzamos por el principio, la ley del efecto invertido, es cuando algo ocurre de manera contraria al deseo original. Me explico, uno desea X cosa y actúa para encontrar X cosa, pero termina obteniendo Y, o sea, se recibe lo contrario. Hemos leído libros que nos aseguran que compensar positivamente nuestra vida cambia. Entonces hemos caído en el juego de suponer que algunas cosas funcionan con pensarlas, si podemos tener un carro, compensarlo, con imaginarlo, si yo pienso positivamente y actúo positivamente, pues todo me va a salir positivo. Entonces comenzamos con los comentarios. Piense positivamente que le van a entregar el crédito. Irradie su crédito con una mente positiva. Me lo van a entregar. Yo sé que no me pueden negar el crédito. Voy a tener ese carro que tanto deseo. Sé que lo puedo conseguir, lo puedo alcanzar, aquí lo voy a tener. Y me van a prestar el crédito. Me van a entregar el trabajo que quiero. Voy a casarme, voy a ser el hombre o la mujer más feliz del mundo. Voy a montar el negocio y pienso positivamente que mañana voy a vender todo. Y siempre nos han dicho, o se habla demasiado, de este tema pensar positivo. Cuando llega el alumno al colegio a presentar el examen, no, ese examen está mamé y eso es tirado. Me han dicho ni para qué lo hago, eso ya es un 10. No, yo me las sé todas. Y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. Pensó positivamente. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos y confrontamos la realidad? El pensar positivamente en el crédito que pidió, se lo rechazaron. El pensar positivamente en que podía tener un carro y se lo imaginó y pasó un crédito, se lo rechazaron. Decretó que iba a conseguir el empleo y no le aceptaron. Y salió lo contrario. La persona que presentó el examen y llegó y generó y supuso que iba a pasar todo el examen, lo perdió. Entonces viene la pregunta, ¿dónde está el haber pensado positivamente? ¿Por qué no actúa? El buen vendedor que sale por la mañana y dice, hay que pensar positivamente, hoy voy a vender de todo. Mejor dicho, con la venta de hoy voy a cubrir todo el año. Pero ese día empiezan a pasar una cantidad de eventos que lo limitan y probablemente no venda nada. Ok, tomemos el caso contrario. Una persona piensa negativamente. No, a mí no me dan ese crédito, yo he estado reportado, a mí quién me van a dar la visa para Estados Unidos, no tengo finca raíz, no puedo pasar ese examen, a mí quién me van a dar ese empleo. Pensó negativamente. Veamos la realidad. Le resultó el crédito, le resultó el trabajo, le resultó el negocio, le resultó la visa. ¿Por qué actúa eso de manera tan contraria? Lo hemos probado todos los días de la vida, en cualquier momento. Cuando uno está peleando con la novia, no, eso ella no llama, olvídese, yo no le importo ni poquito. No me va a llamar, mejor me voy a pasear, me voy a ir de rumba, me voy a ir a otro lado. Cuando regresó a la casa, tiene 30 llamadas perdidas. No, eso ella me llama, eso él me llama. En cinco minutos ya veré timbrando. Nunca llamó. ¿Por qué pasa eso? Entonces tenemos que aclarar varios tópicos de la ley del efecto invertido. En el plano mental, que es la parte de la imaginación, la parte del pensamiento, los iguales se atraen. Entonces yo en la parte mental tengo amor, atraigo amor. En la parte mental me imagino siendo multimillonario, atraigo la riqueza. ¿Cómo atraigo la riqueza? Voy a pensar cómo monto un negocio, cómo trabajo con una empresa, cómo construyo algo para que fluya el dinero. En mi parte mental los iguales se atraen. En mi parte mental irradio amor y recibo amor. Trabajo muy duro, me proyecto y etcétera, etcétera. Tengo más fortuna. En mi parte mental está la enfermedad o la salud. Si estoy enfermo atraigo más enfermedades. Si estoy saludable obtengo más salud. En la parte mental atraigo. En la parte mental atraigo. Mental, solo de pensamiento. Entonces en el plano mental mis pensamientos atraen pensamientos similares. ¿De acuerdo? En el plano físico o el plano objetivo de la realidad atraigo totalmente lo contrario a lo que pienso. En el plano físico yo amo a una persona mentalmente y entonces atraigo el amor mentalmente porque me siento enamorado y radio amor. Pero en el plano físico yo amo a tal chica y entonces le voy a demostrar mi amor. La llamo mañana a las cinco y media de la mañana. Hola mi vida, buenos días, sé que te acabas de despertar. Quería decirte que wow, te regalo el amanecer. Pero la niña, ay tan lindo, qué chévere, qué rico y se estremece. Cinco y treinta de la mañana. Cinco y cuarenta y cinco de la mañana la niña está en el baño, afanada. No llamo para recordarte que hoy es el mejor día porque tú existes. Ay tan chévere. Faltan diez para las seis de la mañana. Timbra otra vez el teléfono. Tengo que decirte que no puedo vivir sin ti. Estoy anclado a tu vida. Yo la amo. Y cuando escuché un programa que me dice que el amor trae amor, pues yo le voy a dar amor. Seis y diez de la mañana llega el timbre de la puerta y un ramo de flores. Seis y doce de la mañana timbra el teléfono. ¿Te gustaron las flores, mi amor? Siete y media de la mañana, una hora y media después, la persona ha llamado para demostrarle el amor porque la ama mucho, sesenta veces. Él le está entregando amor. Físico, pleno amor. Ok, a las ocho de la mañana le contestan el teléfono. Y como no le contestan, usted insiste, quiero que me conteste, ley del efecto invertido. Entre más insisten, menos le contestan. Y entre más sigue insistiendo, menos le van a contestar. ¿Qué cree que le van a decir a las tres de la tarde? Pues que usted es una persona intensa. A las cinco de la tarde está acosando a esa persona que ya está de margenio, ya no le ama, lo odia. A las diez de la noche lo más probable es que lo demande por acoso. Pero entonces, ¿cómo así? Si yo le estoy entregando todo el amor más grande del mundo. Sí, amigo mío, pero se lo está entregando en desequilibrio. Yo conozco una persona. Establezco una relación. Pasa un día y yo no llamo. Pasan dos días, tampoco llamo. Pasan tres días, llamo. Y luego, dejo de llamar. Entonces, cuando me llama la otra persona, no, mira, estoy súper ocupado este fin de semana. No le estoy mostrando un gran interés, pero estoy dejándole entrever que me interesa. ¿Me hago entender? No le demuestro un gran interés, soy más bien un poco despectivo, pero le demuestro que me interesa. Mira, yo quisiera de verdad verte, de hecho, me encantan tus ojos. Siento por ti algo tan extraño, pero en este momento estoy súper embolatado y, bueno, ¿te parece bien para el fin de semana? Entonces, estoy alejándome para atraer y no me estoy acercando para que me rechacen. Ley del efecto invertido. Cuando yo me alejo, inevitablemente la otra persona va a acercarse. Las mujeres son expertas en manejar la ley del efecto invertido de manera natural en otros ámbitos de la vida. Entonces, la mujer se encuentra con el novio, se besan, se enciende el fuego de la pasión y ella jadea y te amo y te adoro. Y el señor se le despierta, pues, la locura. Y, mi amor, yo te adoro, yo te amo, no sé qué, y sí sé cuándo. Y se acerca de más que algo y de pronto la niña le dice, quieto. Tengo que irme. Mi papá y mi mamá me esperan. Chao. El señor que daba por hecho que iba a terminar una relación sexual quedó out, quieto. Entonces, duplica el deseo. Y la niña sale corriendo y el tipo sale corriendo detrás. Oye, espérate cinco minuticos, demórate tres minutos más. Cuando nosotros no aplicamos el conocimiento sobre la forma de pensar y la energía que radiamos con la mente, caemos muy fácilmente en una serie de situaciones. Hemos hablado muchas veces en el programa que la búsqueda debe ser del equilibrio. Ni pensar positivamente, ni pensar negativamente, solo actuar. Hoy es un día más. No puedo decir que va a ser bueno o malo. Podría decir, bueno, yo voy a utilizar la ley del efecto inverso, inversamente. Hoy voy a tener un día pésimo. Hoy me va a ir re mal. Hoy no me va a funcionar nada. Pero le voy a colocar todas las ganas. Igual voy a ir, voy a trabajar. Ya sé que perdí. Pero igual le voy a dar todo lo de mí. Bueno, y espérate a ver cómo le va en el día. Una persona abre un negocio, una tienda, un almacén. Y ese día dice, uy, con la súper promoción en prensa, radio, televisión, me voy a vender hoy 100 millones de pesos y eso se prepara. Y si es un restaurante, prepara 300 almuerzos de una vez. Y se jacta, ¿no? Contándole a todo el mundo, hoy voy a vender todo. Entonces en su mente tiene una información de ganar 20 millones en un día. Comienza a pasar el día. Es tan grande la fuerza, la ansiedad, que todo comienza a funcionar mal. Y la gente no llega. Ese día se estalló un transmilenio, la gente no pudo pasar por ahí. Se estalló un cilindro de gas en la casa vecina. Se presentó una pelea de cualquier cosa. Y se bloqueó la situación. Entonces esa noche, cuando se da cuenta que vendió solo 4 millones o 5 millones, pensó en que iba a vender 20, hay 16 de diferencia. Entra en pánico y se dice a sí mismo, me fue re mal. Y empieza como a agobiarse, porque le fue re mal. Tomemos el mismo caso. La persona más sensata, más equilibrada, dice, hombre, yo voy a preparar 200 almuerzos. Difícilmente voy a vender. Hoy va a ser un día así tenaz, agitado, feo. Probablemente no voy a vender nada. Pero voy a ir a trabajar juicioso. Voy a darle todo lo mejor de mí. La persona se va y no está todo el día mirando la caja. ¿Cuánto hemos vendido? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto se ha vendido? ¿Cuántos platos quedan? No, simplemente dejó fluir la energía. Por la tarde dice, vendí 4 millones. Esa persona que había pensado que iba a vender cero, vendió 4 millones y dice, wow, me fue súper, mega bien. La persona que dijo que iba a vender 20 millones y vendió 4, le dijo que le iba re mal. Es una función de la mente humana. Entonces viene la pregunta, ¿debemos pensar positivamente? No. ¿Debemos pensar negativamente? Un 10%. ¿Qué es lo mejor? No pensar. No decretar nada hasta no verlo realizado. Suponer cosas que van a resultar antes de haberlas hecho, eso es inútil. Y trae lo contrario. A muchas mujeres les pasa lo mismo, conocen a una persona y al cabo de 8 días se pegan la desilusionada más tenaz, pero la otra persona ya genera un caos. Van y compran el bolso y los zapatos por internet y cuando ya se los llevan a la casa, no les gusta. Hay gente que compra un apartamento por internet y un carro y cuando ya lo tienen, no les ha pasado algunas veces que los paseos que se planean durante un mes, dos meses, tres meses. Le va a pasar lo que le pasó a una amiga mía hace poquitos días. Ella y el esposo compraron un sistema de esos de, pague ahora y pase después. Sí, eso es de que uno se mata dándole plata a otro. Venga hermano, tome mi platica, bien, solamente yo voy ahorrando para un paseo. Y usted coloca la plata, pero no le pagan interés en nada. El paseo vale dos millones, tres millones. Yo sé todos los meses a una platica. Llegó el día del paseo y se da cuenta que hay varias promociones. Lo que usted ha pagado por tres millones, hay alguna empresa en ese momento de viajes que lo venden ochocientos mil pesos. Pero cuando usted compra el tiquete o el plan, costaba tres millones, pues pago tres millones. Y planeó ese viaje, como le pasó a una amiga mía, durante casi nueve meses para ir a San Andrés. Dos días antes, una compañera de trabajo tenía muchísima tos y tenía el virus. Y la compañera estaba muy, muy enferma. Y esta niña, por el afán del viaje, por el estado emocional de viajar, tenía bajas sus defensas. Al siguiente día, la infección empezó a actuar asintomáticamente. El día del viaje, ya empezó a tener malestar. Cuando llegó a San Andrés, y se produjo el cambio de presión, se enfermó. Salió del aeropuerto, tomó un taxi, se fue para el hotel, y del hotel salió para el hospital. El viaje era de tres días, cuatro noches. Duró tres días en el hospital. Ya era el cuarto y ya le tocó devolverse. Todo lo que se planeó, todo lo que se pensó hacer, ir a la Yoniquí, hacer buceo, y hacer no sé qué, y ir a la cueva del pirata, nada le funcionó. Llevó cámara de foto, cámara de video, y no funcionó. De pronto uno vio la oferta, mire, hay un viaje a San Andrés, y hay una serie de descuentos, y vio la oferta el jueves por la tarde. Y el viernes por la mañana, mire, un favor, hay una reserva para ese plan. Sí, ok, listo, y me voy. Sí, las cosas sin planearlas tanto a veces dan más resultado que las cosas que se planearon mucho. Ley del efecto invertido. Mañana fin de semana, una invitación para todos los oyentes a Wicca, los cinco ojitos negros de la cultura yoruba, de regalo para los oyentes. Mañana en Wicca, el ritual mágico por la compra de cualquiera de los libros, con el 30% de descuento. Consultas donde Michael, 3660317, consultas con Junior, 7030251. Durante esta temporada, cuando entramos al verano, bien que vale la pena intentar un poquito de magia. Hay que ayudarnos, hay que ayudarnos, mire, nos quedan cinco meses de luz, y hay que aprovecharlos al máximo, ya cuando las lluvias comienzan a aislarse y comenzamos a tener otros elementos diferentes, hay que aprovechar toda la energía de la vida. Media invitación para todos los oyentes a Wicca, a partir de las nueve en punto de la mañana, en todas las series, no se queden sin esto, la magia que ayuda. Los libros, miras a toda la gente, les recuerdo que si se agotan, no hay otra reimpresión, al menos no por ahora. Omitan, hay muchos libros que están sin imprimir. En la página www.radiocronos.com.co, no hay más. Libros físicos, lentamente vamos mirando, ¿no? La colección, pues hay libros muy antiguos que no se han reimpreso. Toca ir despacio y las reimpresiones serían súper mega mínimas. Por eso la invitación mañana para los oyentes, no se queden sin estos libros. Después, después uno va a decir, venga, y no es manejo invertido, ¿no? No es una técnica de ventas, aunque mucha gente la utiliza en las promociones. Pero aquí no utilizamos ese tipo de cosas para promover la venta. Normalmente eso se utiliza mucho en el marketing, la ley del efecto invertido. Promoción de automóviles, el descuento del 30% más el obsequio del SOAT, más el obsequio de la matrícula, más el obsequio de no sé qué, y quedan los últimos tres. Bueno, eso es una técnica de ventas, ley del efecto invertido. En la política se juega mucho con la ley del efecto invertido. Un candidato hace que voten por el otro, cuando habla mal del otro. Por ese tipo no vayan a votar, ese señor no sirve, ese no sé qué. Usted lo que está haciendo es vendiéndole la idea a la gente de que vote por el otro, si no le aprueba un botón. Por favor, no vayan a votar por esa persona. Por favor, mire, hey, tú, oye, todo el mundo. Y todo el mundo votó. ¿Por qué? Porque así funciona la mente humana. ¿Qué pasa en un partido de fútbol al final del fútbol? Al final del, ya el, los últimos minutos del partido de fútbol. Empiezan todos los hinchas que van 1-0. Que no nos vayan a hacer un gol. Que no nos vayan a hacer un gol. Que no nos vayan a hacer un gol. Oiga, arquero, tape bien, oiga, pero ¿qué le pasa? Como si uno pudiera hablar con los jugadores, ¿no? Y todo el mundo grita y les da órdenes. Así sea por televisión. Y tal es la fuerza que les hacen igual. Ley del Efecto Invertido. Me da la invitación para todos los siguientes. A Wicca, la Escuela de la Magia. A partir de las 9 en punto de la mañana. En todas las sedes. Entramos al filo del fin de semana. Y comenzamos prácticamente ya en la agonía del quinto mes del año. Esto se va a pasar en bombas. Y el mes entrante ni hablemos. Con toda esa cantidad de puentes. Pues, va a ser muy tenado. Y después de junio, comenzar ya al final del año es lo más fácil. Pidas a todo el mundo mañana Wicca. A la Escuela de la Magia. Aprenda un poquito de magia. Le va a ayudar cantidades alarmantes. Mañana hay invitación donde Michael 3660317 en el barrio Restrepo. Con Junior 7030251. Con Junior en la calle 44. Mañana. Jueves. Fin de semana. Ahora que fuera un viernes, ¿no? Mañana viernes. Hay que hacerlo. Que sea como viernes. Pasarla bien rico. Chévere. Felicioso. Disfrutar de la vida. No complicarse tanto la vida. Se lo dice el efecto invertido. Hay mucha gente que trabaja tan duro, tan duro. Veinte horas. Dieciocho horas. Y no tiene plata. Y hay mucha gente que trabaja dos días a la semana. Y viven muy bien. Y les sobra el dinero. Vámonos para el break. Ya regresamos. No. Dios. No. 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 Pero no. Gracias.